¡Oh, Wal! Sí, sí. De cara a la derrota. ¿Cómo tal? Pero fue un torneazo. Pará, pará, pará. Sacando el contexto, que has terminado quinto ahora. Sí. ¿Te das cuenta que realizaste un torneazo? Sí, sí, sí. Pero bueno, acabo de salir de la mesa. Sí, sí, te estaba agarrando en caliente. Eso está claro. Lo único que pienso es que podía haber llegado un poquito más. No, no pude jugar en la mesa al final. No vi un naipe. La verdad que los muchachos brasileros me han ligado todo. No dejaron carta para nosotros. No pude jugar ni... creo que jugué un pozo nada más. Así que... Y en las últimas Melonio estaba intratable. Estaba tirando... Estaba abriendo todos los pozos. Y dije, bueno, tenía un poquito más de 10 cegas. Calculaba que lo iba a hacer tirar, si no tenía una mano fuerte. Pagó, con mucha duda pagó. Y bueno, ganó. Bueno, Osvaldo, igual te felicitamos. Gran torneo. Y seguro nos vamos a volver a ver alguna vez a final y vas a tener tu oportunidad de coronarte campeón. Ojalá, ojalá, ojalá. Feliz. Ojalá que quede Argentina. Vamos a hinchar por Iván. Queda Iván nomás. Queda Iván. Gracias, Waldo. Chao, suerte. Gracias, Gustavo, por todo. No, no, por nada. Gracias a vos. De la mañana. Bueno, gracias a vosotros. hu